Nuestro planeta es una hormiga en el universo, pero para nosotros es inmensamente gigantesco, del cual desconocemos los sucesos que pasan diferentes lugares que jamás creeríamos que esto sucediera. Misteriosas presencias que aparecen de la nada, como extraños objetos sobrevolando en el cielo, en este nuevo top presentaremos 5 aterradores e inexplicables sucesos que han sido grabados en videos. Número 5. La llorona captada en video. Este video, dicen, fue grabado en México. Un grupo de amigos, que se encontraban caminando sobre las vías del tren, se encuentran en una misteriosa presencia a lo lejos. Con linterna le alumbran e intentan comunicarse, incluso le preguntan si es la llorona, momentos que escuchamos un grito de esta misteriosa presencia. Sí, sí, sí es, no manches, se le ve el cabello largo, se le ve el cabello largo. ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Eh, eh! ¿Quién eres? ¡Eh! ¡Eh, la llorona! ¡Eh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Miren, miren, miren! ¡El cabello te largo! ¡El cabello, el cabello, el cabello! ¡Uy! 4. Extraño ser en el bosque. Este es un video grabado en el campo, donde dicen se encontrarían con una misteriosa criatura que estaría oculta detrás de un árbol. En el video, solamente podemos ver los ojos de ese extraño ser, mientras que la persona que graba el video se mantiene a una distancia. Gracias por ver el video. Número 3. Humanoide volando en el cielo. Este suceso fue captado en Colombia. Un grupo de personas graban lo que sería un ser humanoide volando. En las imágenes, claramente podemos ver el objeto tener una forma humanoide volando en el cielo. ¿Tú qué crees? ¿Este video sería una prueba real de seres de otros planetas que estarían entre nosotros? Un comandante, Sol. Es un comandante de una nave. Están trabajando, Sol. Son los hermanos intraterrenos interdimensionales en sus vehículos espaciales. Son astronautas. Esos son los que están dibujados por la cultura precolombiana de Colombia. ¿Ustedes no han visto? El que tú decías que estaba en San Agustín, Sol. Velo, ve. La piedra que hay en San Agustín igualito. Mira, el viajero interestelar. Mira, lo ve. Un astronauta. Un voyager. Mira, lo ve. Un voyager. Increíble. Increíble. Y con todas esas señales, ¿ah? No, pero es así. Pasó una nave por debajo. Pasó una nave por debajo. ¿Sí? Cuando nos vimos, ¿no? Violeta. Toma, toma fotos, Sol. Toma fotos. No, pero yo tomé una estrella. Ya no se ve. Ahorita lo está tapando la... Ahorita lo está tapando la... No, y ese cielo tan hermoso. Ese cielo tan hermoso. Miren qué cielo tan hermoso. Qué hermoso. Oye, mucho regalo. Mucho regalo. Mira, mira. ¡Wow! Esos son los de luz, ven. Otro Sol. Pensé que esos son los rollos del otro Sol que está saliendo. Ay, sí, sí, sí. Ese es el otro Sol. Miren, eso, eso es lo que ustedes ven. Como la gana. Del otro Sol que viene del otro lado del Universo. Es el otro Sol que viene. Es otro Sol y nosotros lo vemos así. ¿Vale? Así o no. Claro, el otro... No, otro Sol, otro... O sea, el otro sistema solar que estamos creando paralelo. Pero mire el cielo como... Sí, nosotros corriamos, pero a todas, ¿no? Sí, pero mire. Ay, Dios mío. Sí, es que hemos visto dos. Número 2. Aterradora presencia en un edificio. En la India, un grupo de jóvenes comienzan a explorar dentro de un edificio abandonado, pero que dentro de este se encontraría un ser. En las imágenes vemos como los jóvenes dentro del edificio comienzan a subir por las escaleras hasta que se encuentran con el ser. Número 1. Sucesos de terror en casa abandonada. Por último, tenemos otro video de exploración en lugares abandonados. En esta ocasión es un solo hombre que intenta explorar en una casa abandonada. Cuando es molestado por una misteriosa presencia, el hombre con cámara linterna en mano comienza a investigar, hasta que al parecer es aterrado por una extraña presencia. Número 2. No. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video